Marisol, ¿puedo grabar el video? Marisol, ¿tienes miedo? ¿No tienes miedo, Karina? ¿Qué se siente subirse después de comer? No sé. Marisol, ¿tienes miedo de mocomitarte allá adentro? Ay, sí. ¿Vas a comitar toda la torta? ¿Y aquí, mamá? ¿Pero está bonito o no? ¿Va a ser tan feo? Ah, para allá no hemos ido. Pues no, es que hemos ido bastante para allá. Y ahorita vamos al martillo. Desde aquí vamos allá y luego a allá. ¿Qué quieres ver, Marisol? ¡En la quinta! Ahí va. ¿Entonces qué? ¿Tienes miedo? ¿Sí? ¿No me moléan? ¡Sí! ¡No me moléan! ¡No me moléan! ¡No me moléan! ¡No me moléan! ¿Y hola? ¡Hola! ¡Hola! Bueno. ¡Hola!